Voy a hacerme cuenta que nunca te fuiste, que has ido de viaje y nada más Y con tu recuerdo cuando esté muy triste, te haré compañía a mi soledad Quiero que mi ausencia sean las grandes alas con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo de tantas escalas y en alguna me puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años...